¡Saludos amigos y amigas! Hoy vamos a escuchar una canción de José José. Después de escuchar a Pepe Aguilar, vimos sus comentarios y recomendación que tenemos que escuchar más canciones de José José. Y hoy vamos a escuchar su canción que se llama Tú, Mi, Delirio. Interesante, ¿sí? Hace muchísimo tiempo escuchamos José José y conocemos muy bien sus canciones. Sabemos que canta con muchísimo sentido, que es una persona muy talentosa y todas sus canciones salen como de su corazón, ¿sí? Así es. Canta con todo su corazón, con toda su alma. Y amigos, si todavía no sabes, tenemos segundo canal que se llama Rusos Vlogs. Y en este canal subimos nuestros vlogs y vídeos sobre Rusia. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Si pudiera expresarte como él, se ve inmenso, desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Y no olvides suscribirse a nuestro canal, si no olvides suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal. Canta muy bello. Sí. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás conmigo en mi tristeza. y en mi sufrir que voz amigos no sé vivir es mi amor delirio de estar contigo y yo soy dichoso mi bien porque me quieres también muy bonito bravo amigos qué bonita canción bonitas palabras de esta canción es muy romántica y José José cantaba perfectamente amigos qué voz tan profundo canta tan largo, tan limpio wow amigos es profesional sí, todas sus canciones son muy románticas y se nota muchísimo que él vivió cada momento sobre qué estaba cantando y amigos qué canciones más ustedes quieren ver a qué canciones tenemos que reaccionar más de José José con gusto vamos a hacerlo y amigos muchas gracias por ver nuestra reacción si te gusta por favor suscríbete a nuestro canal dale like activa el icono de la campanita y nos vemos amigos hasta la próxima adiós adiós ¡Gracias!